¡Adiós! Me dices adiós mientras mantienes tu mano cerrada alrededor de mi corazón y te alejas y no abres tu mano. ¿Crees que te sigo y pides las explicaciones en torno a mi persecución y yo solo te pido que me sueltes para poder descubrir si es tu mano o mi destino? Me dices adiós y te alejas y no abres ni aprietas esa mano invasora y yo no digo nada. Adiós es una palabra fea.